Patricia, ¿se entera definiciones del Congreso de UNTER? Si el Congreso ha determinado el rechazo al acta de paritaria desde lo salarial, porque bueno, se va demasiado lejos en los tiempos y no se ajusta a lo que realmente nosotros teníamos como mandato, que era el 35%. Considerar que la propuesta establece un 3% para cumplimentar este 18% recién en el mes de septiembre para percibir en octubre, fue ampliamente rechazado por todas las seccionales de la provincia. El rechazo fue unánime. ¿Siguen con este porcentaje de aumento, ratificando el 35%? Sí, ratificamos el 35%, porque en realidad nosotros no establecimos un 35% que lo queremos ahora para junio. Nosotros determinamos un 35%, que es lo que llevamos inclusive al Congreso de Cetera. Ese es el mandato del sindicato, lo que está muy lejano de un 18%, que es lo que han propuesto hasta ahora y para percibir en el segundo semestre del año. Bueno, ¿medidas de acción? Sí, tenemos. El paro ha sido definido por amplia mayoría en el marco de las medidas nacionales, ya sean del día 30, el marco de la CTA ratificado por la Cetera Nacional, y el paro del día 6, que es el que se ha unificado con la CGT y al cual adhiere la CTA, por lo tanto la Cetera, entidad de base, y nosotros entidad de base de la Cetera, lo vamos a acatar. Dentro del marco provincial ha salido una medida de 24 horas para el día 5, y todo con acciones. El día 6 vamos a estar movilizándonos en Viedma, en una movilización con otros sindicatos de la provincia, y después el día 30 vamos a establecer diferentes acciones en cuatro zonas, perfectamente delimitadas, y que justamente coinciden con los lugares en donde aún no se ha puesto en marcha la nueva escuela secundaria. Pero la nueva escuela, justamente, ¿qué pronunciamiento tiene el Congreso? Continuamos con lo mismo de los mandatos anteriores, la no implementación, justamente en estas sedes, que son las que ustedes conocen, empezando por Sago, Valle Medio, Roca Fisque y Achen. Y bueno, vamos a hacer movilizaciones prácticamente regionales, pero estos van a ser los lugares. La ministra dijo en el fin de semana que no hay marcha atrás con la nueva escuela, el gobernador lo ratifica hoy en un mensaje, ¿se va a implementar entonces la escuela? La escuela, en realidad, primero nos sorprende el mensaje del gobernador, ayer tuvimos una paritaria. No sé si pasa por un problema de comunicación, pero en realidad la nueva escuela la pusieron en marcha, y concretamente se inició en Bariloche y después continuó en Cinco Saltos, en Balcheta, en Los Menucos. Hay diferentes lugares de la provincia donde está la nueva escuela secundaria en marcha. No entendemos ahora qué significa que no hay vuelta atrás. A ver, nosotros lo que dijimos es que a su vez en estos lugares donde está en marcha va a existir un monitoreo porque hay puntos notables dentro de esta nueva escuela que hay que seguir trabajando dentro del marco normativo, dentro de las garantías laborales para los compañeros y compañeras, porque dijimos que hay compañeros y compañeras que están fuera, que no tienen cargos, y es así. De hecho, tenemos más de 60 presentaciones justamente realizadas en Roca, en Fisque, que, bueno, como noticia les digo, están justamente para resolverse ya la semana que viene, a ver cuál es el dictamen que estaría dando la justicia. Y en Valle Medio puntualmente hoy se reunieron en supervisión también para manifestarse en contra. ¿Qué sucedió? Hubo una buena respuesta de los compañeros y compañeras que siguen sosteniendo lo mismo y que tienen el aval de los padres de muchas comunidades educativas y de estudiantes, porque creo que por allí hasta se subestima un poco al estudiante de nivel medio como que va a salir a hacer lo que digan. El estudiante se manifestó y dijo que no quiere pasar simplemente por el nivel, que las trayectorias no es lo que está manifestando la reglamentación, que ellos quieren realmente que exista un límite para cuando los aprendizajes no se han dado. Así que la respuesta del día de hoy fue buena, fue ratificada por los supervisores, que fundamentalmente argumentan que existe una resolución que es la 1080 del 92, con el texto ordenado que es la 100, y que es el que dice cuál es el procedimiento para llevar adelante las asambleas. Esta resolución 1.337 del 2017 no la deroga, por lo tanto está en vigencia la que define cómo deben hacerse las designaciones. Bueno, para poner blanco son enero y para los días de paro son 30, 5 y 6, así es. 30 y 5 y 6 de abril. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.